El canto del tucán El tucán siempre ha sido un pájaro que al tardecer antes de anochecerse, él sale a cantar dándole un mensaje a todos los animales y seres humanos, anunciando mensajes de peligros o mensajes de armonía. La idea del programa radial del canto del tucán surge a mediados de marzo a raíz del incremento tan rápido, tan acelerado del número de casos y de muertes por el nuevo coronavirus en la región amazónica. Lo que generó gran preocupación entre colegas de Cinerias y de la Universidad Nacional de Amazonia, quienes además señalaban las dificultades que había para la formación de agentes locales de salud que trabajaran en la mitigación del COVID-19 y también para atender la pospandemia y otras crisis similares que se dieran en la región. Aunado a esto, por diferentes lados nos llegaban mensajes de amigos que nos contaban que había una gran desinformación no solo en términos de datos estadísticos sino también sobre elementos básicos del virus, de la pandemia y también para preparar la respuesta de estas comunidades, sobre todo las que estaban más alejadas y que por dificultades de acceso geográfico era posible que no llegaran las instituciones a atender su situación. Ante este panorama, los profesores Dani Maeche y Carlos Tranqui se dieron a la tarea de hablar con personal de salud de las comunidades indígenas de la Ribera del Amazonas y con líderes y personas afectadas en Leticia por el COVID-19 y llegaron a la conclusión que un curso de difusión radial lograría llegar a mayores rincones del Amazonia y tendría mayor impacto dado que estos agentes locales tendrían la asesoría también de tutores que les ayudarían a poner en práctica los contenidos que se dictarían en los programas durante las emisiones radiales. Una vez que definimos que se haría una propuesta de curso por radio comenzamos a llamar a cada uno de los presidentes de las asociaciones del trapecio amazónico para que participaran comentándoles la idea y explicándoles que una parte del programa se refiere a todo lo que son los manejos de prevención, atención y mitigación del coronavirus y por otro lado es una parte en la cual las personas y las comunidades podían compartir sus experiencias que tuvieron durante la pandemia algunas de las cuales fueron muy difíciles pero también donde ellos pudieran evidenciar cómo desplegaron todas sus estrategias de comunicación organizativas de conocimientos en el tema de plantas medicinales y hasta de gobernabilidad para poder afrontar la pandemia. De esta manera la idea es que el programa se constituyera como lo está haciendo en un espacio de escucha pero también un espacio de reconocimiento de saberes y de culturas y de empoderamiento tanto para las personas que estaban inscritas en diferentes comunidades han fallecido amigos por no guardar esta cuarentena y no acatar las leyes y por eso nosotros estamos en este curso de la universidad nacional con la organización indígena para poder trabajar en nuestra comunidad Bueno yo creo que la importancia de experiencias como esta que estamos desarrollando con el canto del tucán radica especialmente en que estamos en un momento de la pandemia donde probablemente la mejor estrategia que tenemos es la organización comunitaria la organización colectiva y la vigilancia en salud pública, la vigilancia epidemiológica o lo que nosotros hemos llamado la inteligencia colectiva epidemiológica es aprovechar ese tipo de situaciones, aprovechar esta crisis en la que estamos para reforzar las estrategias comunitarias, las estrategias colectivas y a través de ellas activar y desarrollar la agencia de los ciudadanos en este caso específico la población indígena para cortar las cadenas de transmisión y con ese mismo sentido digamos lograr disminuir la tasa de contagio que tenemos en este momento en el país